El juez cuarto de instancia penal, Pedro Lainez, suspendió la audiencia de primera declaración y emplazó al sistema penitenciario para que informe de inmediato por qué no fue trasladado de Mariscal Zavala el exdiputado Selvin García. También le pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que sea evaluado. También ordenó evaluaciones médicas para Roxana Valdetti. Ya había finalizado la audiencia cuando Roxana Valdetti le preguntó al juez si había leído su expediente. Se mostró preocupada porque sus médicos privados han solicitado que sea evaluada por un especialista. Las investigaciones han determinado que se gastaron 5 millones de quetzales en plazas fantasma, señalando a la recién condenada Roxana Valdetti, que fue quien asignó a Juan Carlos Monzón como su operador. En este caso se encuentran vinculadas 16 personas. Entre las seis mujeres en este proceso está Emilia Guadalupe Ayuso y Daniela Beltranena. Solo Beltranena goza de arresto domiciliar por cuestiones de salud. La audiencia fue programada de nuevo para este viernes 19 de octubre. Por Una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Noé Medina.